buenas pero son veras y gamers en general estamos aquí un vídeo más para seguir con las recomendaciones como los juegos de la semana que en esta ocasión va a ser de este juego de rayman rayman adventure conectando con el servidor aquí el juego está muy bonito un poquito para ver cómo va y el formateado la partida para desde el principio y aventureros necesitamos descargar algunas cosillas mientras juegas permite que se descargue en contenido o al final usando datos móviles vale pues nada aquí tenemos a nuestro amigo rayman me parece una flor así y algo como pirata o algo así y esa semilla es un huevo hacen que se divide la flor vale pues elige a tu héroe vamos a elegir a rayman el juego y esto será el tutorial que vamos a empezar felices para empezar este juego se deslizar para saltar bueno desliza pulsa 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 pues eso que como iba diciendo que el juego es solamente deslizar y pulsar si pulsamos salta vale a ver es un huevo en realidad vamos 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 como un como un estilo de monstruo estoy diciendo que que no se acaban planta y no es que lo sigamos así que allá vamos así que allá vamos bueno este juego está gratuito en en IOS y en en Play Store así que guay vale ha recuperado esa parte se llama mala hierba gracias por tu ayuda héroe pero aún hay que rescatar a mis amigos y a mi familia puedes traerlos a todos a casa que te parece héroe estás listo para una aventura vamos allá mala hierba mira el huevo atrapado en esa jaula a lo lejos vamos a ver si es negro y en la torre vamos a tener que llegar hasta ahí para poder abrir vale vale empezamos por aquí encontrar ah encontrar a los diminutos atrapados deslizos para empezar vamos para atrás siempre hay que mirar si pulsamos se va enganchando vale 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 nos está indicando que hay hay un millón de ese espérate 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 no 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 aquí hay más aquí hay más más aquí Los buscadores solo podemos encontrar Los secretos cada uno en su nivel Voy a descansar un poco Venga a verme en el árbol sagrado cuando estés en este O sea que ya no nos ayuda más Pues nada, no nos pasa nada Porque nosotros no lo sabemos Todos los secretos Seguimos para adelante Wow Muy bien, vamos para atrás Que creo que he visto algo Y seguimos corriendo No estaba en juego, la verdad Es que entretiene lo suyo Otro liberado Y llegamos a la meta Una litra de pollo Dos gemas Tres más No está más 745 puntos Os invito a que me retéis y juguéis Y intentéis superarme Vamos a dejar aquí el juego Porque habéis visto como se juega y eso Y nada, recomendar el juego Lo voy a poner abajo en la descripción del video Para que lo podáis descargar Si os gusta Si queréis comentar el video Y decir Oye, ¿por qué no grabas este juego? Pues lo grabo Para el canal Y ya me decís ¿Qué tal? ¿Vale? Así que nada chicos Ya sabéis Apoyadme con me gustas Con comentarios Y con suscripciones En el canal Nos vemos en el siguiente video Adiós